Bien, pues empecé hace ya 10 años. Empecé movido por la curiosidad de un adolescente que no sabía muy bien hacia dónde tirar. Me gustaban muchos ámbitos en la vida, me gustaba pintar, me gustaba bailar al break y había algo que me encantaba que era un poco. Y daba la casualidad de que entró el primer ordenador en mi casa, que tenía unos programitos para editar de manera muy sencilla audio. Y eso me enganchó. Me enganchó de tal manera que empecé a coger los vinilos de mi padre. Cada vez que se iban a comprar la lubrica, coge a los vinilos de mi padre. Y me ponía hace de tonto. Hasta que pude comprarme mi primer plato de segunda mano. Este plato malísimo que olía a tabaco. Destrozado. Y poco a poco empecé a enganchar el hilo. Empecé a pasar el tiempo. Empecé a juntarme con ráperos, a sacar maquetas. Hasta que ya conocí al shojin y ya se hacía el salto profesional. ¡Magnífica! Me ha servido para conocer todo el mundo de la música. Llevo ya 5 años con el shojin. Hemos viajado a Marruecos, a Guinea Ecuatorial, a México, a DF, a Paraguay. Ahora sí le hemos hecho un montón de viajes. He puesto toda España. Y sobre todo para conocer cómo se graba un disco. Cómo se tiene que producir un disco. Cómo tienes que comportarte delante de la gente, de promotores, de productores. Cómo se tiene que comportar alguien delante de... Entrevistándote. O sea, me sirve para crecer muchísimo. Para empezar, imagínate que yo no estuviese en el concierto. O sea, yo tendría las opciones. O hacerlo a capela. O traerse el concierto íntegramente grabado. Darle al play y pones a rimar. Entonces eso sería un poco frío. Un poco, no, bastante frío. Por otro lado, sí que es cierto. De que a los disjoges que vamos con MC se nos acusa de estar a la sombra. De solamente poner enlaces instrumentales. Pero yo te digo a ti que hay un trabajo muy grande y muy satisfactorio dentro de ese mundo. Aparte de que no es lo único. No me cierro solamente a hacer conciertos de hip hop con MC, sino que también me encanta pinchar. Cada vez me gusta también muchísimo lo que es la pista de baile. La psicología de la pista de baile también me gusta. O sea, lo que es el mundo del disjoges y de la producción musical en general me encanta. Antes de venir anoche estuve hasta las 3 de la mañana rastreando en internet para gastarme 150 euros en vinilo. Porque todos los fines de semana pincho en salas y tengo que estar muy al día de lo que se pone, de lo que se cuece y de lo que la gente te pide. Estoy llevando un grupo, un proyecto. Somos un grupo de dos disjoges. Yo pincho con vinilo y mi otro compañero disjoges pincha con TEDx. Y estamos haciendo un show bastante entretenido. Y eso es como el otro lado de mi trayectoria como disjoges. Es una obsesión. Yo creo que ya he pasado un poco esa época. Yo me he dejado el vinilo más caro que he comprado, fue uno de Grey Digas, me gaste 100 euros. Y creo que por circunstancias de la vida no puedo ahora mismo obsesionarme tanto con los vinilos. Pero ya te lo digo, o sea, yo tengo, he perdido la cuenta, tengo que tener unos 2.500 vinilos en casa. Y es, sin duda, es una obsesión. El conseguir música y el estar continuamente renovando. Lo que pasa es que también con el mundo digital ya no te hace tanta falta tener música física. Ya con escucharlo por internet en YouTube, en Spotify, ya te lo has escuchado. Ya, bueno, pues ya, porque cuando hay en ese bajo un tema de internet, ese tema está en un formato, que es el formato MP3. Ese formato es un formato de muy baja calidad. No se puede hacer otra cosa, pero hoy en día la gente pinza ese formato, lo pinza en grandes salas. Si ese mismo tema, tú te has gastado 15 o 20 euros en comprarte el vinilo que directamente viene prensado desde el propio estudio con la máxima calidad, indudablemente te va a llenar un 10 veces por favor. Lo que pasa es que hoy en día estamos tirando por lo práctico, lo sencillo y lo barato. Tendría que adaptarse el mundo del Scratch al público. El mundo del Scratch es un mundo muy cerrado, muy cerrado, muy cerrado. Y tendría que cambiar y tendría que evolucionar para adaptarse al público. Más que el público hace el Scratch, es el Scratch hace el público. Porque es como un guitarrista. Imagínate que tú vas a un concierto de un grupo de Chevy y el guitarrista está continuamente haciéndose solo. Acabas diciendo, muy bueno, eres un virtuoso, pero me tienes aburrido. El D-Jockey que solo se dedica al Scratch se vuelve aburrido. Porque si te tiras dos horas haciendo Scratch y al final dices, bueno, vale ya, pero suelta el tema, déjame disfrutarlo. Mucho, mucho, mucho. Porque ya aparte de ser videojockey, soy técnico de sonido, trabajo en centros culturales y me doy cuenta de que necesito mucho más conocimiento. Quiero hacerme un curso de iluminación, por ejemplo. Quiero seguir empapándome de programas de producción musical. Que cada mes sale un programa nuevo o una versión nueva. Y como te despistes dos meses estás perdido. Me falta muchísimo. Sobre todo en el mundo del Scratching, como estés dos semanas sin tocar los platos, las manos son morcillas. Me falta muchísimo, muchísimo. Y también me doy cuenta de que cada vez el tiempo pasa más rápido. Con lo cual, ahí estoy luchando. No me lo quiero ni plantear. No lo sé. No lo sé. Yo tengo muchísimas esperanzas de poder seguir viviendo de esto. Y que el día de mañana pueda... Bueno, es que ya casi... Hoy en día vivo de esto. Y llevo ya unos cuantos años viviendo de esto. Y quiero que esto siga siendo fin. Lo que pasa es que con toda la crisis y todo, siempre hay un temor muy grande. De que todo se vaya para abajo. Y tenga que buscar un trabajo de lunes a viernes. Que es lo que no me gusta, a más lugar. Por la noche no tengo problema. En estar en la sesión tres, seis horas a dormir. Rollo a A station, wreck the DJ. DJ, DJ, DJ. I just died this morning. And she's dead. She's dead. Yeah. People smoke chill, party and die in the same corner. Get cast, lift, fast body they man's mama. Quick, fast, trigger fingers on the llama. Revenge in the eyes. Hennessy and the ganja. Word to the wise. Reveal a state of mind. Grinded, hittin' Brazilian dons from behind. Grinded, hittin' Brazilian dons from behind. Grinded, hittin' Brazilian dons from behind. Thank you.